Las declaraciones de Luis Carlos Ugalde, pero creo que en otro momento esto no tiene que ver con la Feria del Libro. En otro momento insinuó Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, acuérdese que se llamaba IFE antes de INE, que el presidente López Obrador podría buscar la reelección a través de su esposa. Imagínense, imagínense. Y bueno, este en el discurso de la dictadura y etcétera. Vamos a escuchar a este cuate. Nada más para que usted lo vea desde hace rato, desde hace rato quiero decir, que nos dicen en Sin Censura que no los pongamos, que no les demos foro. Es para exhibirles, porque estos soundbites, así se les llama, estos sots, estos soundbites, estos momentos importantes, se los van a poner a ustedes en los medios de comunicación tradicionales ensalzando, ¿no? Es decir, el gran Luis Carlos Ugalde advierte de lo que nos podría pasar a los mexicanos si de pronto tuviéramos a alguien como la esposa del actual presidente como presidenta, ¿no? Cuando, pues, es una, pues, es una pendejada, ¿no? Lo que plantean. Esto fue lo que dijo Luis Carlos Ugalde sobre cómo podría perpetuarse López Obrador en el poder con su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Por definición, a López Obrador le va a faltar tiempo. Como a todos los presidentes les falta tiempo, pero a este le va a faltar más tiempo porque él dice que va a ser la cuarta transformación de la historia de México. Entonces le faltan como 100 años para completarla. Entonces le falta y le va a faltar mucho tiempo. Tampoco descartaría, por cierto, tampoco descartaría, por cierto, que quiera tener una permanencia a partir de su esposa. Y esto que hoy puede sonar medio descabellado, de repente las situaciones ocurren y si uno analiza la historia de los populismos en el mundo, verá que esta permanencia en el poder a través de familiares es algo que ha ocurrido y que no debemos descartar. Pues le digo, ¿no? O sea, qué chistos son, qué chistos son. Hace rato Tito Zurita Carpio, nuestro queridísimo analista político y periodista, tuitero, lo planteaba claramente, ¿no? ¿Cómo es que esa idea se ha intentado plantear, pero desde la ultraderecha, desde el principio, no? O sea, tuvimos ahí a Martita Zagún intentando ser la presidenta de México, qué bueno que no le salió. También lo intentaron con Margarita Zaval y, pues bueno, cantinfló su lugar en la presidencia hacia el olvido, ¿no? La cantinfló así en su partido este que fundaron, en su candidatura independiente, entre comillas y etcétera. A mí me preguntan, ¿no? Y lo veía yo en los chats, ¿no? A mí me preguntan, ¿te gustaría que la doctora Gutiérrez Müller fuera la presidenta de México? Yo no sé, ¿no? Yo creo que, pues, como académica es muy buena, como política no le conozco algún tipo de trayectoria política, ¿no? Creo que su esposo lo ha hecho muy, muy bien y, pues así de simple, mucha gente, a contrario de lo que dicen estos pobres diablos que verdaderamente opinan con el trasero, me refiero a los que están participando ahí en la Cueva de las Culebras, perdón, en la Feria Internacional del Libro, pues mucha gente en los chats nos dice, no, yo sí votaría por la doctora Gutiérrez Müller. Yo le digo, yo no sé, ¿no? No creo que tenga ahí una... Vamos, no creo que en primer lugar tenga intenciones de hacerlo, en segundo lugar, pues que tenga las bases políticas para esto, ¿no? En todo caso, pues es una gran historiadora, una académica, y que ha hecho, pues una gran diferencia al exigir que no se le considere como la primera dama, sino como la esposa del presidente, y se acabó, que eso de las primeras damas se acabe, pues ni que fuera realeza lo que se tiene en México. Primero, no es de las únicas declaraciones funestas en esa feria del libro, pues hubo varios ahí personajes impresentables. Primero, no es de las únicas declaraciones funestas en su conversación.